Yo buscaba en el mundo un consuelo Que le dieran la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba el cielo Yo diría mi querido amigo Como vive un gorrión en la jauna Yo era preso del maldito vicio Y en el mundo terror me encontraba Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio Tienes falso tu hacerte la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Que me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huella Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo solo alegría Ya no tengo que andar en el vicio Tengo el falso placer de la vida Más y más sigue... Más llaman San Cristiano Tengo que estarlo en el vicio Ansmunérhan Tengo que estarlo en el... Puede usar baile La barda Lo claga Llevaron Es una de tu �� Jesús dijo a mi podemos si quieres llegar al cielo Tienes que hacer de nuevo Aléjate del pecado Si quieres llegar al cielo Tienes que hacer de nuevo Tienes que hacer de nuevo Música Eres un rico rico de emo si quieres llegar al cielo Eres un rico rico de emo si quieres llegar al cielo Tienes que cero de bueno, tienes que hacer de nuevo Tienes que cero de bueno, tienes que hacer de nuevo Aléjate del pecado, si quieres llegar al cielo Aléjate del pecado, si quieres llegar al cielo Tienes que cero de bueno, tienes que hacer de nuevo Tienes que cero de bueno, tienes que hacer de nuevo Tienes que cero de bueno, tienes que hacer de nuevo Tienes que cero de bueno, tienes que hacer de nuevo Quiero ser de nuevo, tienes que ser uno de bueno, tienes Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor Con perfumiano y mirra, ungieron a su señor Lo envolvieron con los piensos, sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera Al tercer día viene un ángel, rodándola pa' que oyeran No pa' que saliera Cristo, para que entraran y vieran Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor Ya está derrotado, diablo mentiroso, muerte dime dónde está tu aguijón Viene María Magdalena y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo, ha resucitado Él Díganselo a sus hermanos, que pronto lo van a ver Van pronto y se traen a Pedro y a otros cuantos con él Al entrar vieron los lienzos, pero no estaba él La piedra estaba quitada, para que pudieran ver Ya ha resucitado, ya ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor Ya está derrotado, diablo mentiroso, muerte dime dónde está tu aguijón Y ya está derrotado, deablo mentiroso, muerte dime dónde está tu aguijón Nunca tengo mi Biblia de oro, mi madre me la enseñó Es ya para mí un tesoro, que arruga mi corazón Para mi vida ya es todo, es solo de Juan Señor Cuando la puso en mis manos, me dijo con voz de alerza No dejes de estudiarla, porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara, para darte vida eterna Ella me enseña el camino, y por siempre yo la imploro Ahora digo a mis amigos, yo tengo mi Biblia de oro Ahora digo a mis amigos, yo tengo mi Biblia de oro Cuando la puso en mis manos, me dijo con voz de alerta No dejes de escurniñarla, porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara, para darte vida eterna Ella me enseña el camino, y por siempre yo la imploro Ahora digo a mis amigos, yo tengo mi Biblia de oro Ahora digo a mis amigos, yo tengo mi Biblia de oro Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontré Más ahora que conozco a Cristo, más ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveraré Oh Señor yo te imploro en mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos, tus caminos Señor son muy santos Y los quiero también conocer Y los quiero también conocer Que tú habites en mi corazón Y me llenes esta noche de gozo Y me llenes esta noche de gozo Y me tengas en gran comunión Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también bajará A buscar a los vivos y a los muertos A buscar a los vivos y a los muertos En el día del juicio final Cristo te invita a ser Que para que vengas Si ya te sientes cansado Él en sus brazos te ampara Si tú le buscas a él En su palabra divina Y por su amor nos declara Que para él no hay imposible Que para él no hay imposible De algo que no pueda ser Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Vive en Dios Y Dios en él Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Vence las dificultades Y a Cristo Y a Cristo El que vive en Dios El que vive en amor Por su gracia yo soy salvo, un testigo del Señor Por sus grandes sanidades, que hay por su grande amor El doctor te pone a dieta y te cobre su dinero El Señor lo que te pide, es un corazón sincero Ven a él, si ven a él, morre si haces la verdad Ven a él, si ven a él, él te da la libertad Música Él no quiere medicinas, ni le ha levantado Lo que ama son corazones, que vengan al quebrantado Él ha dicho en su palabra, yo seré tu sanador Mientras sigas mis pisadas, yo seré tu guardador Música 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 Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar Que el Espíritu Santo sobre la iglesia te va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Que el Espíritu Santo sobre la iglesia te va a derramar Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré Con el corazón solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Gracias por ver el video Que por ahí se oye el rumor de unos cuantos hermanitos Que enseñaron sus colores cuando los probó mi Cristo A los hermanitos nuevos los ponen indisciplina Diciendoles que el Señor no nos va a aceptar así nada Se la pasaron y hoy ya no pueden por la cruz Quieren otra más liviada que la que les dio Jesús Música Pero se les llegó el día que el Señor los puso a prueba Música Si tú crees que estás firme y que estás muy bien con Dios Música Examínate mi hermano antes que oigan tu voz Música Se la pasaron y hoy ya no pueden por la cruz Música Quieren otra más liviada que la que les dio Jesús Música Se mueve la mano de Dios por su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi salvador Con, 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 con poder 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 Se mueve la mano de Dios por su palabra viva Se mueve la mano de Dios por su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi salvador Con, con, compadre, con, con, compadre Con, con, compadre, con, con, compadre Se mueve la mano de Dios por su palabra viva Se mueve la mano de Dios por su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi salvador Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente Música No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente Música No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente Música 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 Jehová abrió las ventanas, ventanas de bendición, cuando le traje mis diezmos, su promesa me cumplió. Música Tierra bendita de Dios, así me dice la gente, tierra deseable yo soy. De Adán, Dios soy la simiente, diezmos y ofrendas te doy. Jehová, Dios omnipotente, pide toda bendición. Jehová, tú eres mi fuente. Música 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 Tierra bendita de Dios, así me dice la gente, tierra deseable yo soy. Jehová, Dios soy la simiente, diezmos y ofrendas te doy. Jehová, Dios omnipotente, pide toda bendición. Jehová, tú eres mi fuente. Música Música Jehová, abrió las ventanas. Música El día en que se arrepintió, mi hermano recuerda bien, que fue Jesús el Señor, a quien se entregó usted, Y Dios con su grande amor, y Dios con su grande amor, su cuerpo sano también. Música 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 Entonces, porque ahora hermano, tiene otro modo de hablar, los siento medio mundanos, y me acaban de informar, Música Que usted ya con los hermanos, ya no se quiere juntar. Música Dice que al punto usted viene, no más cuando tiene ganas, que mucho trabajo tiene, y así pasa la semana, mi hermano no le conviene, perderse por cosas vanas. Música Hermano, grave su error, no sea un mal agradecido, mire que Cristo el Señor, lo salvo siendo perdido, No olvides que el Salvador, va a vomitar al que es tibio. Música Si existe en su rebelión, y a Satan le da lugar, no olvides que como un león, el busca quien te adorar, Si pierde la salvación, ya sabe usted donde va. Música Dice que al punto usted viene, no más cuando tiene ganas, que mucho trabajo tiene, y así pasa la semana, mi hermano no le conviene, perdese por cosas vanas. Música Música Ha pasado tanto tiempo, sé que tus ojos están ya cansados, Música 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 Y tus labios y rodillas, tienen huellas de pedir, noche y días sin cesar. Música Música Son tus lágrimas, perfumes, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas, perfumes, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. un olor grato para Dios. Música Pero te hacen tristecido al saber que en esta vida nunca más verás el sol. Has deseado hasta la muerte al pensar que no verás a tus hijos otra vez. Pero Dios no te ha olvidado tus clamores ha escuchado y hoy te dice con amor. Son tus lágrimas, perfumes, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas, perfumes, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Amén, amor, 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 amor. ¡Gracias por ver! 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 En Corpos Cris, Laredo y San Antonio Yo he ministrado dando la gloria al Señor Por Nuevo México, Arizona y sus fronteras Donde me mande mi Jesús, ahí yo voy Allá en el norte yo he viajado por mi crudo Ojalá indiana huesta el ser y el enor En que se sigue ministrado la palabra Formeo de música, de bajo y acordeón Las carreteras de los Estados Unidos Las he corrido por la gracia del Señor También en México y en lugares con vecinos He predicado cantando con mi acordeón Ya me despido pero no de su presencia Pues donde quiera que yo voy conmigo va Esta presencia poderosa de mi Cristo Que me da fuerza para poder ministrar No, 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 no